Ella es una traviesa Me pide que le porta despacito al oído Y a Mejime de que ella es una princesa Me llamo de noche con la excusa De que solo conmigo quiere trajito de cerveza Yo pensando en lo rico que lo hicimos Ototito a mi solo me sabe hacer besos Me pasa fotitos porque sabe que la ubico Y yo rapidito le quedo en su puerta Me pide que le porta despacito al oído Y a Mejime de que ella es una princesa Me llamo de noche con la excusa De que solo conmigo quiere trajito de cerveza Baby te hago el lío, te la hago despacio Como agua bendita yo le caigo a ese toto Porque pa' mi es un palacio Ruida pelo lacio Por las noches enteritas nos comemos Y los dos juntitos pa'l espacio No es una cualquiera, lo hace a su manera Pero cuando nos comemos baby eso es de telenovela Cuando nos comemos de telenovela Ella es una traviesa Sí, ella es una traviesa No, ella es una traviesa Pero cuando nos comemos baby eso es de telenovela Baby yo sé que a ti te encantará hacer el sex Me llamo de nuevo y repetimos otra vez Te hago cosas ricas que a ti no te hacía tu ex Esta noche mami yo te lleno de placer Aroma bien rico baby hueles a chanel Muévelo despacio beba como Isaac Carita de ángel nena te conozco bien Te conozco bien Carita de ángel nena te conozco bien Carita de ángel nena te conozco bien Carita de ángel nena te conozco bien Bebé, lo sé bien bonita, una princesita Ella aún atraviesa a mí como una bebesita Con un flow cabrón, baby, parece Rosalía Termino cayendo porque tú siempre me lías Lo sé bien bonita, una princesita Ella aún atraviesa a mí como una bebesita Con un flow cabrón, baby, parece Rosalía Termino cayendo porque tú siempre me lías Lo sé bien bonita, una princesita Ella aún atraviesa a mí como una bebesita Con un flow que abro un baby pareció Rosalía Termino cayendo porque tú siempre me lias Ella es una traviesa Me pide que le porta despacito al oído Ella me gime de que ella es una princesa Me llamo de noche con la excusa De que solo conmigo quiere trajito de cerveza Yo pensando en lo rico que lo hicimos Ototito a mí solo me sabe hacer esas Me pasa fotitos porque sabe que la ubico Y yo rapidito le quedo en su puerta Le quedo en su puerta Una diabla pero me salió traviesa Una diabla pero me salió traviesa Pase lo que pase siempre serás mi princesa Aunque en mi cama baby tú seas una traviesa Pase lo que pase siempre serás mi princesa Aunque en mi cama baby tú seas una traviesa Tú seas una traviesa Yeah, yeah Yeah, yeah No